Lo primero ante todo es darle gracias a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Me enviaron una imagen de un nidito, de un pajarito en un renuevo. Tanto, tantos lugares donde Dios nos prepara. Yo entro en el escenario de tu vida para decirte que Dios, Dios te ama. Tal vez recibas de la vida golpes, del amor, sufrimientos, de amigos, traiciones. Pero de Dios siempre recibirás bendiciones. Podría decir que Jesús se llevó lo peor de mí para dejarme lo mejor de él. Hoy en la tarde se largó a llover aquí en el campo y llovía abundantemente. Era el mensaje de Dios para reverdecer. Esa lluvia abundante es la que Dios tiene reservada para ti. Cosas maravillosas que ni siquiera imaginas es la que él tiene reservado para ti. Yo no encontré a Jesús. Él me encontró a mí porque el perdido era yo. Pensando en Jesús, te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Y decirle, querido Dios, en tus manos misericordiosas me encuentro hoy. Yo coloco a cada persona que está sufriendo por causa de cualquier enfermedad. Sánalos. Bendícelos. Llénalos de fortaleza. Y haz que cada día aumente su fe. Oro en el nombre más hermoso de todos. El maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. Debes aprender que Dios es quien nos da las fuerzas que necesitamos para avanzar en toda nuestra vida sin temor. Porque su fortaleza es nuestra victoria. Amén. 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 Amén.